de patrullas oceánicas por parte del Estado. La compra que supera los 90 millones de dólares ha sido cuestionada por la oposición luego de varias marchas y contramarchas en el proceso iniciado en diciembre de 2021. Vamos a hablar sobre lo que dejó la comparecencia de Castandebat. Para eso recibimos a la senadora del Frente Amplio, Sandra Lazo. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué detalles dio el ministro? Sobre la compra, que era el tema fundamental, yo creo que podemos titular, más allá del respeto que sabe y que me merece el actual ministro de Defensa, un capítulo más de algo que nosotros seguimos entendiendo es una compra que tuvo un proceso muy desprolijo, que tuvo un proceso que no fue claro y de hecho hoy se sale con el tema de que las garantías aún no han aparecido, ahora se va por una garantía en efectivo que cubre ese 5% que está obligado a través del contrato, un contrato que todos los plazos han sido prorrogados, prorrogados, prorrogados y eso se suma a lo que ya habíamos dicho, un proceso que comenzó siendo el llamado oferente de carácter internacional, que se declara desierto, que después tiene determinadas características que parece que fueran casi que con nombre y apellido y que terminan cayendo, digamos, en la compra de un astillero que no tiene la expertise suficiente y eso ha sido más que probado, no por el Frente Amplio, sino por el resto de los oferentes y por algunos integrantes de la Armada que ustedes saben que terminaron pasando a situación de retiro por tener un informe discorde al que se planteaba y también, obviamente, por lo que es la presencia de los integrantes de nuestra fuerza política en el Tribunal de Cuentas. O sea, todo esto hace un paquete que este anuncio que nos hizo el Ministro y que todavía estamos viendo si se concreta o no, es un capítulo más. ¿Pero cuál fue el anuncio concreto que hizo usted? Porque la garantía sigue sin estar. Sigue sin estar. Esperamos que llegue la garantía. Eso no nos da ninguna certeza y nosotros tenemos que también, y así lo dijimos, ser honestos intelectualmente, estamos previendo que de alguna manera el Frente Amplio va a seguir cuestionando esto y esto tendrá sus ribetes parlamentarios en el momento que sea o a nivel de ejecutivo. Hemos hablado varias veces con usted, con los ministros de Defensa de cada momento sobre este asunto, pero en este punto, parte de lo que estaba cuestionado y usted lo decía, es que el astillero Carrama no tiene la expertise para hacer este tipo de embarcaciones y había hasta dudas sobre la situación económica en la que estaba para poder enfrentar esto y lo que está ocurriendo es que se firmó el contrato que establecía una serie de plazos para presentar los avales y no han logrado presentarlo, lo cual, en cierta medida, abona la teoría de que hay problemas con Cardama para poder hacer frente a este desarrollo. ¿Qué quiere decir que va a venir con dinero en efectivo para presentar los avales? No, es que no sabemos si va a venir o no va a venir con eso. Si se cubre esta primera etapa con eso, bueno, para nosotros sigue siendo un proceso de prolisco. Nada indica que tengamos algo que nadie cuestiona, que es la necesidad de obtener estas dos patrulleros oceánicos que tengan una construcción adecuada, que sea segura, que cumpla con la función que tiene que cumplir y nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, se podía haber explorado otro tipo. A ver, una de las condicionantes por las cuales se opta por Cardama era el tiempo de construcción, el tiempo ya ha perimido por todos los plazos, entonces sigue siendo realmente, más allá de que aparezca ese dinero, para nosotros sigue siendo una compra cuestionable, pero no solo para nosotros, reitero, aquí hay oferentes, han salido en las últimas horas incluso algunas notas en algún medio que cuestionan desde algunos lugares que a nosotros nos parece que son técnicos. Mira, para ahora, para esta otra compra que anunció o por lo menos esta negociación que hay por los tucanos, una de las cosas que decía el ministro y yo estoy de acuerdo porque no tengo ningún problema en decirlo, es que se contó con un informe económico, un informe técnico y un informe que de alguna manera desde el punto de vista financiera adecuara esta compra que se opta por algo que para nosotros es bueno que es la región, el Mercosur en este caso con Brasil. ¿Por qué no se pidió lo mismo para la adquisición de la SOPB? Que en realidad no hubo un informe técnico, por lo menos nosotros no lo vimos y el que hubo es en discordancia. Entonces... Es el informe del que era el jefe del Estado Mayor de la UNAM. Sí, del contralmirante que termina solicitando retiro y todos sabemos cuál fue la motivación. Pero no fue el único. El contralmirante muso que en su informe dejaba cardama última en las distintas posibilidades que había de las cinco que veía viables la calificaba como la peor de todas. Exactamente porque además en los últimos años no ha habido construcción alguna que avale que vamos... Yo lo dije en algún momento y sé que causó alguna molestia al ex ministro pero uno también está pensando en la seguridad de quienes van a hacer uso. Yo a esta altura dudo que se efectivice esa compra. Pero bueno... Y volviendo al tema inicial de las garantías para la gente que no ha seguido porque ha sido un proceso muy de verdad engorroso con muchas ideas y vueltas en este momento lo que se necesita es que cardama presente los avales para recibir de Uruguay la primera partida en efectivo que la habilitaría a tener recursos para empezar a hacer las patrulleras. Efectivamente pero además no estamos hablando de una compra donde se haya hecho de estado a estado ¿verdad? Estamos hablando del estado uruguayo o sea dinero de todos y una empresa privada que se dice que presentó una nota que es una nota que en realidad a nosotros no nos dice nada simplemente es más en algún momento nosotros solicitamos conocer el informe de PIMAR que es digamos este organismo asesor en el cual hay intervención del estado español y no lo conocemos y lo volvimos a pedir y no se nos fue dado. ¿Cuál es la hipótesis de que esto se haya complicado tanto? Porque el proceso ha sido engorroso de hecho cuando hablábamos de esto con el ex ministro Javier García él hablaba bueno ha sido complejo incluso para el Frente Amplio porque esta intención de conseguir las OPB viene si no me equivoco desde 2014 y el Frente Amplio tampoco había logrado concretarlo dentro de sus periodos de gobierno después da la impresión que hubo hasta presiones geopolíticas comunicaciones desde China la Comisión de Defensa del Senado porque parte o una de las opciones era una compra una compra china y allí desde Estados Unidos se sugirió que no se hiciera Sí, pero también de Noruega no fue solamente desde China obviamente que la situación geopolítica lo que más alta son aliados en definitiva pero exactamente digo en realidad no se trata de hipótesis si usted me pregunta y estamos en un periodo muy particular porque estamos arriba de una elección nacional en la cual todo indica que puede llegar el Frente Amplio a ser gobierno capaz que hasta conveniente era que esta compra se diera en este momento pero no es a cualquier costo no puede ser a cualquier costo porque estamos hablando de 83.2 algo así como millones de euros que son como 90 millones de dólares es demasiado enero entonces ese proceso tuvo que ser como se había anunciado cuando el ex ministro García viene al Frente Amplio recorre los partidos políticos si dice voy a crear una comisión esto va a ser transparente fue todo lo que no fue pero ahí aparece el factor geopolítico da la impresión en ese momento cuando se hace ese anuncio la opción que estaba arriba de la mesa era la opción china y ahí es que aparecen esas comunicaciones desde esta parte del hemisferio señalando la inconveniencia de que los buques se compraran a China hasta eso fue prolijo porque justamente la mejor opción dicho por el propio ministro era la opción china bueno ahí aparece el tema geopolítico que deberán haberlo sabido porque cualquiera que lea y estudie un poco la geopolítica sabe que esto es así el argumento fue económico de que en realidad los buques tenían o los patrulleros excedían el valor de lo que se podía pagar pero también el factor tiempo de construcción y entrega fue algo que pesó y esto se sigue dilatando por lo tanto hoy en día sabemos que barco vamos a comprar la armada tiene el plano el diseño el diseño la ingeniería del barco que le va a hacer cardama sabemos si lo tiene nosotros no lo vimos no accedimos a ningún informe cuando pedimos acceder al contrato ya no a la cuestión técnica sino a todo esto se nos dijo bueno está estudio del estudio del piazo obviamente es un estudio que tiene un alto prestigio pero no accedimos a nada de eso ahora nos dice el actual ministro no después que se firme les vamos a mostrar el contrato es un poco o sea que estamos por darle una cantidad de millones de dólares a una empresa que está teniendo dificultades enormes para conseguir los avales entre todas las aseguradoras del mundo incluido el banco de seguros del estado incluido el banco de seguros del estado que no consigue los avales o por lo menos pide prórrogas y prórrogas sobre los plazos que le han dado para que haga un barco que no conocemos qué barco es exactamente o sea no se conocen los detalles de lo que va a ser la transacción ni tampoco los detalles técnicos de la construcción no se conocen y en el día de ayer se solicitaron en realidad como lo de ayer fue estamos esperando a que venga nosotros lo que advertimos fue bueno nosotros seguimos cuestionando y vamos a cuestionar llegado el momento si esto se cumpliera que yo reitero dudo porque no fue absolutamente nada concreto vamos a cuestionar hasta qué punto va a llegar el frente amplio con esto ah bueno el punto que sea si es una comisión investigadora será una comisión investigadora si es auditor auditar se va a auditar bueno vamos a esperar lo que no vamos a hacer porque también ha habido por allí algunas declaraciones manifestaciones que yo las entiendo que hemos sido demasiado tibios con esto yo creo que hemos sido serios y hemos cuestionado permanentemente actualmente más allá de las responsabilidades que le caben al actual la actual combinación digamos porque también le dimos la bienvenida a Montaner como subsecretario pero aquí hubo decisiones que fueron políticas estrictamente políticas y los señalamientos de que han sido tibios con esto de dónde vienen bueno son varios digo pero yo bueno no porque digamos hay algo más que está detrás de esto y que en la medida que estamos hablando de negocios de millones de dólares en las cuales hubo un montón de empresas que estaban interesadas en hacer negocios con el Estado Uruguayo eso ha movido un montón de actores locales que también están muy celosos de la situación y vigilantes de la situación en general vienen del ámbito que conoce esto no es un tema que está instalado en la opinión pública pero sí quienes tienen determinadas expertices acá hay gente que está muy atenta a cada paso que damos desde el punto de vista técnico fíjate que tenemos dentro de nuestras fuerzas armadas y dentro de la armada tenemos gente que tiene la expertise la formación necesaria para esto no fue consultada digo porque si no no hubiera ido como fue Rivera Elgue a resolver finalmente este tema entonces bueno esa gente yo creo que también merece un poco de respeto más allá de algunas cosas que se dijeron las que podemos acordar ayer este Castaindebat hacía toda una serie de manifestaciones porque podemos tenemos capacidad para desde el punto de vista de la mano de obra nacional para algún tipo de ensamble estamos de acuerdo estamos pero eso no se tomó en cuenta para esta adquisición con Cardama hay que hacer alguna cuestión de complementariedad o intercambio a nivel regional está en el programa de Frente Amplio si estamos de acuerdo lo que ahora se está haciendo con Brasil o con cualquiera de los integrantes del Mercosur pero eso no se aplicó para esto se optó por una empresa que a nosotros y a quienes saben del tema pues imagina que uno ha tenido que estudiar mucho para seguir esta situación pero hay gente que tiene la formación para esto y te está diciendo que no es la más adecuada y además no hay un solo indicio de que se haya construido en los últimos años algo similar a lo que se está requiriendo y que todos estamos de acuerdo lo necesita y ahí hablando con gente vinculada a estos temas señalaban bueno en realidad se le va a dar el know-how a Cardama que nunca hizo esto y en definitiva se va a estar trabajando con ellos generándole a ellos las capacidades de poder lograrlo cuando ese proceso en definitiva se podría atravesar por lo menos una parte acá hay que esas capacidades queden desarrolladas acá pero dando un paso hacia atrás porque capaz que la gente se pregunta bueno ¿por qué se habla tanto de esto más allá de que es verdad que hay una operación económica muy importante de por medio? ¿por qué es importante que en eso que hay consenso? ¿por qué es importante tener estos dos patrulleros que nos han dado tanto que hablar en este tiempo para el armado uruguayo? porque indudablemente cuando nosotros hablamos de soberanía nacional estamos hablando de algo que es bastante amplio en su concepto y una de las cosas que tiene que ver con el patrullaje necesario no solamente por todo lo que tiene que ver con nuestros recursos sino también con lo que tiene que ver con situaciones que cada vez están más presentes en nuestra sociedad en la sociedad y en la sociedad del mundo digamos que tienen que ver con el narcotráfico en fin ¿pero qué es lo que está pasando hoy por el hecho de que no tengamos esto? yo creo que somos permeables a un montón de amenazas eso estamos todos de acuerdo y que también hace muchos años que se habla de esto y no se concreta capaz que tenemos conceptos diferentes yo recuerdo que legítimamente el ex ministro hablaba del lobby que se realiza por parte de todas las partes que están involucradas en esto le hace empresarios le hace los propios involucrados pero más allá de eso cuando se tome la definición no importa si el gobierno hubiera tomado una definición y se hubiera ido por un camino mucho más transparente mire no tenga dudas por lo menos de quien habla y de la bancada del Frente Amplio dispuestos absolutamente a trabajar como estuvimos dispuestos a poner allí en la comisión de seguimiento que cayó por sí sola a un representante del Frente Amplio porque acá no se trata de poner una chicana política se trata de en definitiva cuidar los dineros que son de todos por eso es un tema tan complejo de solucionar hace unos minutos mencionó las aeronaves los aviones que el Estado Uruguayo le compró a Brasil en el día de ayer que está en debate adelantó algún tipo de detalle sobre esta situación en realidad se están negociaciones son 103 millones de dólares obviamente que es una compra que también va a trascender la actual administración se va a trasladar a la que venga aparentemente yo reitero tengo que ser sincera desde el punto de vista técnico no tengo idea pero hay un aval por lo menos en lo que tiene que ver con un informe desde el punto de vista técnico sería una primera gran diferencia con todo el capítulo efectivamente la hay cambiamos de tema cambiamos como vienen haciendo el seguimiento de la situación del casmo que es otro de los temas que tienen arriba de la mesa bien hoy tenemos reunión a la una y media de la tarde de la comisión de Hacienda integrada con salud ustedes saben que eso fue lo que se definió a partir del momento en que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas vienen con una propuesta que en realidad es un artículo único que lo que dice es a ver lo que todos sabemos nosotros hace tiempo todos la sociedad entera que sabe que el casmo que es una de las de los tres prestadores más prestigiosos en materia de salud privada necesita una inyección para continuar porque hay problemas que fueron identificados incluso en 2021 cuando se comienza con todo este tema de veedores en fin de la intervención sin desplazamiento de autoridades no es la primera vez que necesita esta inyección de hecho es la quinta entonces lo que el Frente Amplio planteó y fue tomado por las autoridades es que esto pasó la semana pasada de que se viniera con este artículo de que por única vez y en forma provisoria se iba a dar esta inyección necesaria para que continúe este prestador nosotros decimos bueno queremos escuchar a todas las partes todas las partes significa Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Salud Pública usuarios trabajadores médicos y no médicos y trabajadores específicamente sindicatos médicos de Uruguay y bueno fue lo que hicimos esta semana escucharlos a todos y de alguna manera lo que el Frente Amplio entiende independientemente de lo que suceda hoy y estamos en plena negociación por eso también hemos conversado toda esta semana con integrantes del legislativo es que se podía haber tomado esta decisión sin pasar por el legislativo si están habilitados pero se entendió que había que involucrar al legislativo estamos todos acordes a que esa inyección tiene que darse pero con algunos recaudos ¿cuáles son esos recaudos para el Frente Amplio imprescindibles? bueno que haya realmente un contralor efectivo y un monitoreo sistemático de bueno esos dineros que son dinero de todos ¿verdad? porque es el Estado que solicite algún tipo de garantía esa garantía hoy no está porque la mayoría digamos de los bienes inmuebles no dan para esto están hipotecados estos problemas de liquidez y de solvencia están identificados por el Ministerio desde 2021 pero además el 9 de julio nosotros tuvimos antes de eso perdón en febrero en verano nosotros como bancada del Frente Amplio bicameral las dos comisiones de salud solicitamos al Ministerio de Salud una entrevista preocupados por este tema porque son temas que nos llegan a todos y ya estaban identificadas estas cosas eso es lo que para nosotros da es que ha habido un mal manejo o sea no ha habido la capacidad de que el órgano rector el organismo rector que es el Ministerio de Salud Pública haya podido con la situación bueno hoy se requiere al poder legislativo que sea parte de esto bueno para que sea parte tenemos que tener determinadas condicionantes el seguimiento con una bueno un organismo o una comisión establecida que integre a todas las partes que por otra parte es valga la redundancia lo que han solicitado trabajadores no te olvides que estamos hablando de una institución que en el último año perdió algo así como 8000 socios que tiene 180.000 usuarios que para nosotros eso es importantísimo que no pierdan la calidad asistencial ni la cantidad asistencial pero también tiene familias de trabajadores reitero médicos y no médicos que en su momento han hecho determinadas puntualizaciones con respecto a esta situación y también hemos escuchado a las autoridades obviamente de el propio casmo de la dirección del casmo bien esto que señala es también digamos el plan de salida económico implica que se presente un plan que se vea el plan o no necesariamente eso ya está en la ley digo en la ley se especifica que esto es a contraprestación de un plan de reestructuración ese plan se nos dijo por parte de la ministra que fue presentado pero los tiempos para el estudio de ese plan de reestructuración llevarían si mal no recuerdo algo así como dos o tres meses y la inyección tiene que ser ya por varias cosas no solamente por los trabajadores no solamente por los usuarios por el propio sistema nacional integrado de salud que hoy más allá de todo no se puede especular con que esté fuerte con las dificultades que se han demostrado además en lo que ha sido el sistema de salud en esta administración por la propia rectoría que nosotros entendemos fue muy débil desde el punto de vista fue mal desde el punto de vista del ministerio de salud pública para afrontar si imagínense lo que pasó con casa galicia con muchos menos socios y ese es un antecedente más allá de las diferencias que nosotros no podemos soslayar no estamos como para soportar digamos como sistema nacional integrado de salud esa explosión por decirlo de alguna manera bien ¿podemos hablar un poquito de campaña? yo aquí tengo una pregunta que no sé si es de campaña se va a usar en campaña ya se está usando pero es la siguiente después de la elección de Venezuela después que a la una de la mañana el régimen anunció una victoria electoral que dejaba algunas muchas dudas se conoció casi que de inmediato un comunicado del MLN muy tajantemente apoyando no solo la elección sino todo lo que ocurre en Venezuela un apoyo muy ferviente he hablado con gente del MPP que se sintió muy incómoda con ese comunicado algunos lo han hecho público incluso Jopantu Orsi ha mostrado una postura completamente diferente también Alejandro Sánchez en fin otros ¿a usted cómo le cayó ese comunicado del MLN? no lo comparto no integro el MLN no lo comparto más allá de que no reniego que fue parte de la historia y de la composición del MPP pero no lo comparto y no lo integro por lo tanto a mí me identifica me representa mucho el comunicado la declaración que emitió el Frente Amplio y sigo manteniéndome en eso más allá de las diferencias que tenemos de idiosincrasia y de democracia que podemos tener en discrepancia con quienes hoy piensan de otra manera y sabe cómo se gestó ese comunicado y la menor idea es raro eso que en el propio MPP no sepan mucho cómo hace uno de sus actores créame que es así por lo menos yo quien habla no tiene acceso a eso los integrantes públicos del MLN a veces se ríen un poco de la curiosidad que genera para quienes estamos por fuera de esto pero claro ese halo de misterio cuando aparecen episodios como el del comunicado que es tan inexplicable y las personas públicas que sabemos que pertenecen al MLN no lo comparten digamos se abona a eso para alguien del MPP que no pertenece al MLN ¿cómo es la relación con el MLN? ¿qué es el MLN hoy dentro del MPP? en realidad yo directamente le digo cuál es mi relación particularmente es reconocer como parte de la historia no sé le voy a poner un ejemplo muy grosero es como que alguien renegara de lo que fueron las guerras de 1903 en este país desde los partidos tradicionales ¿no? a nadie se le ocurre cuestionar lo mira con esa distancia más cerca cuestionar a Aparece Sarabia ¿no? que en alguna medida participó en determinados hechos a nadie se le ocurre eso a mí tampoco se me ocurre más allá de que tengo mi visión sobre el pasado reciente pero no tengo un relacionamiento más allá del que sí concurro hay dos actos particularmente que se hacen en el marco de lo que es el MLN yo concurro acompaño como voy a otros actos de otros sectores políticos que son que son el recordamiento de la toma de Pando sí que en realidad coincide con la fecha de muerte del Che Guevara y el otro es el de Raúl porque a ver sí reivindico sobre todo el pensamiento ese pensamiento que está incluso estudiado en universidades del mundo y que yo parto sobre todo de aquella premisa que establecía Raúl si trabajamos si discutimos sobre las diferencias vamos a pasar discutiendo toda la vida si trabajamos sobre lo que nos une vamos a pasar toda la vida trabajando y en el caso de la toma de Pando porque sin ser del MLN participar de ese recordatorio que fue algo trágico con cinco muertos imagínense que tengo 57 años era muy chiquita cuando eso lo miro con la perspectiva histórica que se debe mirar la historia en un momento y en un contexto muy particular de hechos muy dolorosos que sucedieron en nuestro país y dentro de lo que también era de alguna manera el contexto de violencia que se vivía en ese momento no más que eso estamos hablando estamos en momento de tejer los acuerdos políticos en la campaña vamos a hablar con Germán Coutinho por ejemplo ahora de lo que está pasando en el partido colorado que hay todo un movimiento a partir del regreso de Bordaberri el MPP por ejemplo ¿ya tiene su lista cerrada del Senado? no está en esas negociaciones por decir de algún modo sí está en eso el MPP tuvo una votación muy importante en la última interna de hecho triplicó la cantidad de votantes con respecto a la interna anterior y bueno eso ha sido muy bueno pero también requiere ciertas ingenierías porque el MPP es el MPP más el espacio 609 y todos estos digamos grupos, sectores personalidades que lo integran y eso requiere también bueno la negociación ¿no? ¿qué dejamos y qué quedan? a propósito de eso creo y corrige a mí hay un cambio que se daba en las elecciones anteriores que es sobre todo en el interior el MPP o el espacio 609 iba en alianza con otros partidos el caso por ejemplo en algunos departamentos con el Partido Socialista por ejemplo eso esta vez no se va a dar el MPP va a ir con sus listas en los distintos departamentos de manera solitaria pienso en diputados donde no hay sublema sí puede haber algún acuerdo también porque no se olvide que entre otras cosas hubo un precandidato que se baja de su candidatura y se suma y ahí podría haber algún tipo como me refiero a Mario y a propósito del sublema ya están definidos bueno ¿cuál es el arco de socios que van a tener para acumular juntos al Senado? yo creo que sí entiendo que sí a partir de lo que fue esas definiciones que se dieron o sea fuerza o convocatoria serenista progresista la vertiente artista también digamos todos los que apoyaron la precandidatura de Orsi irían juntos en un sublema sí seguramente están en construcción todas esas cosas y yo afortunadamente porque me quitaría mucho tiempo de la actuación parlamentaria no estoy en esas negociaciones bien bueno Sandra Lazo muchísimas gracias muchas gracias gracias a ustedes como siempre gracias a ustedes